El estudio que os ofreció los aclamados dramas policiales Harry el Sucio, Training Day e Infiltrados Llega ahora una película que continúa la tradición Hay una forma correcta de hacer el trabajo, una forma incorrecta Y luego está vuestra forma de hacerlo, idiotas ¿Te has caído por las escaleras? No Disparale Jimmy, me está subiendo una teta No le toques el pezón Un nuevo equipo ¿Por qué llevas tantas placas en el coche? Suelo perderlas Llega a las calles Baja del coche ¿Es porque soy negro? No, es porque tienes 10 años Tengo 11 ¿De quién es este coche? De tu madre The Warner Brothers Pictures Bruce Willis Tracy Morgan A la de tres ¿Eso es uno, dos y luego disparamos? Un, dos, tres disparos Y siempre es un, dos, tres disparos Esa ira, ya sabes que no se me dan bien las mates ¿Estás listo? Sí ¿Uno? Vaya par de polis Actúas como si a este tío no se le pudiera interrogar Tú solo repites las estupideces que oyes en la tele y en el cine King Kong, a mi lado, es un mierda Ahora sales con Training Day No permitiré que nadie te arrincones No voy a matarte, Frank Scarface Qué bueno Qué bueno Así es por ver la pena Explausos Que ¿